saludos amigas amigos a ustedes bienvenidos gracias por acompañarme en este nuevo vídeo y un día normal en lo que estaba paseando por este centro comercial y descubrí un restaurante cubano aquí en Sydney y decidí hacer este vídeo grabar un poco cómo fue la experiencia había probado anteriormente un plato llamado ropa vieja y acá lo encontré así que les voy a mostrar si eres cubano dime dame tu veredicto cómo se ve y este es el restaurante coco cubano tiene decoración de objetos traídos de la banda por lo que vi y y no 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 es el FaceTime Y si, esto es una delicia Patacones Acá de Australia Todos los los días Me parece que estoy hermosa Sonido 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 ¡Oh cielos! ¡Feliz cumpleaños! Esta es parte de la neda que ya también. De acá se vive el servicio al cliente de esta forma. Con las mesitas, con estos protectores. ¡Sexy! Para el servicio al cliente. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! y también buscando el accesorio que ahora es necesario las mascarillas cuéntenme en qué tal les parece el precio dos cajas por 70 dólares ustedes lo ven costoso barato